¿Estás pensando en comprarte un iPhone de segunda mano o un iPhone usado? Pues quédate viendo todo este video porque hoy te voy a decir todo lo que debes de revisar en un dispositivo como estos para que asegures tu compra, te llevas un buen dispositivo, no te vayan a ver la cara o no vayas a tirar tu dinero a la basura así que el día de hoy aquí he anotado 17 tips o consejos que debes de revisar en un dispositivo así que para eso déjate un buen like al final de este video si es que este video te funciona, te sirve y una vez dicho todo esto comencemos con el video Número 1, revisar la estética del iPhone es muy importante ya que el primer contacto que vamos a tener directamente con este iPhone va a ser por contacto visual y aquí es una de las principales formas donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta que tan bien o mal han tratado a este iPhone, si vemos que es un iPhone que tiene la tapa trasera estrellada los bordes rayados, abollados por bastantes caídas o la pantalla estrellada pues esto quiere decir que lo han tratado de una manera muy mala este iPhone y de esta manera nos vamos a evitar problemas ya que si es un iPhone que se ha caído muchas veces no sabemos la gravedad o de que con qué fuerza se ha golpeado y esto en algún momento independientemente del apartado estético nos puede generar una falla en el iPhone y lo tendríamos que reparar así que es algo muy importante que tú debes de revisar en tu dispositivo Número 2, revisar absolutamente todos los botones es algo muy importante revisar los botón de subir y bajar volumen, el botón de encendido y el de vibrador ya que muchísimas veces a lo mejor y se nos olvida revisar esta cosa que es muy importante ya que al pasar de los tiempos al realizar demasiadas presiones sobre estos botones pues puede llegar un momento donde ya no funcionan y a lo mejor tú no los revisas sino hasta llegar a tu casa y al pasar de un tiempo de unos días nos damos cuenta que esto no funciona y ahora tendríamos que realizar un gasto aparte de cambiar estos botones así que es algo muy importante que tú debes de revisar al momento de realizar tu compra Número 3, checar que el display no tenga ninguna línea blanca, no tenga manchas, pixeles muertos o línea verde aquí es muy importante que si el teléfono te lo están dando con el modo oscuro activado lo desactives y entres en una pantalla blanca porque es aquí donde realmente se ven las manchas o detalles que llega a tener un display ya sean manchas blancas, pixeles muertos o líneas verdes es muy importante revisarlo absolutamente bien ya que una de las principales cosas más costosas es la reparación de un iPhone pues sinceramente son las pantallas así que debes de revisarlo muy bien Número 4, checar que el touch funcione de una manera adecuada y para revisarlo puedes entrar a las notas y aquí vas a abrir el teclado y vas a escribir absolutamente todo lo que tú quieras para checar que cada tecla se presione de una manera adecuada y aquí puedes abrir el apartado donde tiene un pincel para dibujar absolutamente en toda la pantalla y ver que el trazo no se corte en algún momento ya que si se llega a perder alguna línea pues te darás cuenta que el touch no está funcionando de manera adecuada y aquí yo no te recomendaría comprar este iPhone si tiene un problema de touch porque muchísimas veces no sabemos si es la pantalla o es un problema físico interno del dispositivo Número 5, revisar que el TrueTone esté activado y lo puedas utilizar para eso vas a deslizar tu panel de control y aquí tienes que tener activada la función del TrueTone lo vas a tener que activar y desactivar y en dado caso de que el teléfono no lo tenga activado pues esto quiere decir que le han cambiado la pieza o la pantalla por una pieza que no es original de Apple por lo tanto ya te puedes dar cuenta que este dispositivo ha tenido fuertes golpes para que le tengan que cambiar la pantalla y esto quiere decir que ya lo han intervenido y no sabes que otra cosa más le han hecho por dentro así que es algo muy importante que tú debes revisar al momento de comprarte tu iPhone Número 6, checar si no le han cambiado piezas a tu iPhone es algo muy importante y para eso vas a entrar a configuración y vas a ir a la información del iPhone y aquí vas a tener un apartado si le han cambiado las piezas como la pantalla, la batería o las cámaras aquí te va a dar una indicación en dado caso de que no le hayan cambiado ninguna pieza pues no vas a encontrar ningún mensaje si no te lo voy a dejar aquí en la pantalla para que te des cuenta como te tendría que aparecer en dado caso de que le hayan cambiado una pieza a tu iPhone por una que no es original así que es algo muy importante de revisar Número 7, revisar las bocinas que funcionen de una manera adecuada que el sonido sea fuerte y bastante claro para eso vas a tener que entrar a tu configuración ir al apartado de sonidos y vas a subir y bajar el sonido para que veas que tan fuerte se escucha y que tan claro para eso puedes reproducir varios tonos para que te veas el tipo de volumen que te está dando algo muy importante es revisar las bocinas que no estén instruidas por algún tipo de sociedad ya que esto podría afectar al sonido que te está otorgando y pueda bajarle un poco el volumen Número 8, para eso vas a tener que revisar el micrófono es algo muy importante que debes de revisar y para eso vas a tener que entrar a notas de voz y aquí vas a grabar una nota que realmente veas que tú funcione de una manera adecuada que grabe y la vas a tener que reproducir para ver con qué calidad está funcionando el micrófono si se escucha bastante claro o a lo mejor tiene algún tipo de ruido o interferencia que eso quiere decir que a lo mejor el micrófono no está funcionando de manera adecuada así que es algo muy importante que tú debes de checar en el dispositivo Número 9, siempre es muy importante realizar una llamada a algún conocido ya que de esta manera en primera instancia te vas a dar cuenta que realmente el teléfono da señal y que entran y salen llamadas es algo muy importante que tú debes de realizar sí o sí en tu dispositivo porque muchísimas veces aunque lleguen a dar señal pero si tú no realizas una prueba de llamada pues en algunas ocasiones hay dispositivos que dan señal pero no salen y entran llamadas así que es algo muy importante que debes de realizar sí o sí Número 10, revisar que el auricular funcione de una manera adecuada y esto lo vas a probar cuando hagas la llamada checar que la otra persona a la que le estás hablando tú la estés escuchando de una manera fuerte y clara y el auricular esté funcionando a la perfección y aquí también debes de revisarlo que también no esté obstruido para algún tipo de suciedad ya que igual esto le puede bajar el volumen y en un tiempo pues no se escuche para nada el auricular Número 11 que las cámaras funcionen de una manera adecuada vas a revisar la cámara trasera y la cámara frontal y absolutamente todos los modos como modo retrato modo panorámico modo de video modo en cámara lenta y absolutamente todo toma fotografías graba videos reprodúcelos y checa que las imágenes no tengan ningún tipo de punto o una mancha que eso quiere decir que a lo mejor y los lentes no están funcionando de manera adecuada además debes de checar algo muy importante que enfoquen que se estabilice de manera adecuada para que veas que las cámaras están funcionando a la perfección Número 12 checar que el email y el número de serie de tu iPhone coinciden con el iPhone que te están vendiendo porque algunas veces llegan a alterarlo y esto quiere decir que tendrás un gran problema y algo muy importante que debes de revisar el email es que no esté reportado o que no esté bloqueado para alguna compañía y aquí es muy importante vas a entrar a la página que te estoy mostrando en este momento de iulocker.com y aquí le vas a dar en verificar email aquí vamos a pegar el email de nuestro iPhone a esta página para revisar la información que nos va a dar y aquí como vas a checar el email en tu iPhone pues vas a entrar al marcador y vas a digitar el siguiente comando asterisco gato 06 gato y aquí te va a dar el email del teléfono lo vas a pegar y lo vas a poner en la página y le vas a dar en verificar información aquí te va a dar absolutamente toda la información del iPhone y debe de coincidir con el iPhone que te están vendiendo desde color capacidad de gigabytes cuánto tiempo le queda de soporte en cuanto a garantías y si tienes soporte técnico todavía número 13 revisar el porcentaje de vida de batería es algo muy importante en iPhone y para eso vas a entrar a tu configuración después de ahí vas a tener que ir al apartado de batería después en condiciones y aquí es muy importante checar que el porcentaje esté por arriba del 80% como la marca Apple para que todavía tengas buena autonomía pero si está por debajo del 80% aléjate de este iPhone ya que de esta manera pues vas a tener que invertirle en cambiar una pieza a tu iPhone pues nuevo y vas a tener que elevar el costo por lo tanto no te convendría adquirir este dispositivo número 15 revisar que el wifi y bluetooth funcionen de una manera adecuada es algo muy importante ya que si es un dispositivo que a lo mejor ha sufrido muchas caídas una de los principales errores que llega a suceder es que no activa el wifi y el bluetooth por lo tanto es algo muy importante que debes de revisar y si tienes la oportunidad de conectarte por wifi o por bluetooth que lo hagas y que realmente revises que la conexión sea estable que no se esté desconectando ya sea el wifi o el bluetooth ya que de esta manera si no tendrás que invertirle en una reparación física que para nada es barata así que es muy importante que tú lo revises número 16 revisar que el touch ID o en dado caso el desbloqueo facial el face ID funcione de una manera adecuada así que para eso vas a tener que entrar a la configuración después ahí después vas a tener que deslizar hasta el apartado donde dice face ID y código o en dado caso touch ID y código y aquí vas a checar que si tiene face ID que registre tu cara que puedas desbloquearlo de esta manera al igual si tu dispositivo tiene touch ID que registre tu huella y que desbloquee con la misma de una manera rápida y que sea adecuada que no se trabe para nada ya que es muy importante ya que muchas personas cuando empiezan a fallar el face ID o touch ID mejor prefieren vender sus dispositivos para comprarse otro pero si tú no lo revisas pues podrías llevarte un dispositivo que no sirve y que realmente estás perdiendo una muy buena seguridad y por último vas a tener que revisar que no tenga bloqueo de iCloud y es muy importante que al momento de que ya revisaste todos los pasos anteriores le pidas a tu vendedor que te restablezca el dispositivo de fábrica para que de esa manera tú lo puedas configurar de una manera desde cero y tú puedas agregar tu cuenta de iCloud ya que si no lo haces podrías a lo mejor ir a comprar un dispositivo que está por bloqueo de iCloud y le han hecho un bypass así que si el vendedor te dice que no que ya lo restableció y que ya nada más le pongas tus cuentas dile que no y forzosamente pide que te lo restablezca al momento y que tú lo puedas activar en ese momento ya que de esta manera te vas a evitar sorpresas en estos iPhone así que estos han sido los 17 consejos para hacer una muy buena compra en un dispositivo usado o de segunda mano así que ya sabes que si te sirvió este video me puedes regalar un buen like un buen comentario y suscribirte que es completamente gratis y nos estamos viendo hasta el siguiente video así que se cuidan se bañan chao un buen like un buen like y si te sirvió un buen like un buen like Gracias.